¡Aplausos! Tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recién te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Mas en esta batalla, fui yo la que perdió ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? ¿No, no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó un gran dolor? ¿No, no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? Yo sí, yo sí lo he hecho Te maldije tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recién te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Mas en esta batalla, fui yo la que perdió ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? ¿No, no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó un gran dolor? ¿No, no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó un gran dolor? ¿No, no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó un gran dolor? ¿No, no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó un gran dolor? ¿No, no vivió? ¿Quién no guardó un gran dolor? ¿Quién no guardó un gran dolor? ¿Quién no o guardó? ¿Quién no guardó?